Señor, Tú conoces el corazón de cada persona que está en este lugar y sabes la necesidad de cada vida Yo te pido que los ministres a todos, desde el que está acá adelante como el que está allá atrás Tú tienes un mensaje puntual para cada uno de ellos Háblales a través de nosotros, que podamos ser ese instrumento en tus manos para que ellos puedan recibir tu palabra Esa palabra que les da vida, esa palabra que les fortalece, esa palabra que les da aliento Y les lleva a avanzar y a salir victoriosos de cualquier circunstancia difícil que se les presente en el camino Los bendecimos en el nombre de Jesús, amén y amén Amén Vamos a ir a la palabra Lucas capítulo 18 versículo 1 Y mientras vas a Lucas 18 1 te completo lo que te estaba diciendo ahora antes del cumpleaños, el mensaje Bien importante que estemos conectados y comencemos desde ya preparándonos para lo que va a ser One More The Fest Que lo vamos a tener este festival hermoso, que tiene un significado muy grande Y es que ganemos a una persona más para el Señor Yo les decía que todos tenemos la capacidad de ganarnos al menos una persona para el Señor cada día Y más de al menos traer a una persona cada fin de semana a la iglesia Tenemos la capacidad de hacerlo y Dios te quiere usar para eso, por eso Dios te llamó en este tiempo No solamente porque quería salvarte, si era su principal propósito, llevarte una eternidad en su presencia Cuando mueras, pero también hay un propósito grande y es hacerte instrumento en sus manos Por eso en este momento no estás todavía en su presencia, por eso estás aquí en la tierra todavía Y creo que tiene que ver con este tema que vamos a hablar Si tú eres la única persona en tu familia que conoce del Señor es porque Dios te ha escogido Para ser el instrumento en sus manos, para ganar a tu familia, ¿alguien cree eso? Dios te va a usar, ahorita vas a escuchar unos testimonios de cosas maravillosas que Dios hace a través de la perseverancia Pero que importante que estemos preparados desde ya, vas a ser convocado por tu coordinador de comuna Por tu líder, porque vamos a ir a impactar comuna por comuna de la ciudad, ganando a la gente para el Señor Y vamos a lanzar estos retos que se llaman retos One More, ya vas a saber más al respecto Pero esto va a ser un tiempo muy lindo y nos preparamos, tendremos un invitado muy especial Para ese One More de Fest, es el influencer número uno en este momento en el ámbito cristiano Se llama Poeta del Cielo, yo no sé si alguien, Julio Portillo, Poeta del Cielo Tiene su movimiento Yo Soy de Cristo, va a estar con nosotros acá en este tiempo de evangelismo poderoso Comenzamos jueves, viernes y ese sábado vamos a tener una fiesta electrónica poderosísima acá Ese sábado One More de Fest y vamos a hacer el doble, el triple de lo que somos ahora con jóvenes ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces conectados, ya vas a saber más del tema Pero que estemos conectados y dispuestos para que Dios nos use Dice la palabra en Lucas 18, 1 Jesús les contó a sus discípulos una parábola Para mostrarles que debían orar siempre sin ¿Alguien está leyendo conmigo? ¿Sin qué? Y no desmayar Ah bueno es que estoy leyendo ¿Qué versión es esa? Bueno Esta versión dice sin desanimarse Aquí nos está dando la clave en este mes que estamos hablando de perseverancia Nos está dando una clave bien importante y nos está diciendo que es lo opuesto a perseverancia ¿Qué es? Desmayar o desanimarse ¿Cierto? ¿Cuántos están aquí? Amén Versículo 2 Les dijo había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle Hágame usted justicia contra mi adversario Durante algún tiempo él se negó pero por fin concluyó Aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie Como esta viuda no deja de molestarme voy a tener que hacerle justicia No sea que con sus visitas me haga la vida imposible Continuó el Señor Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto ¿Acaso Dios no hará justicia? No hará justicia a sus escogidos Que claman a él día y noche Se tardará mucho en responderles Les digo que sí les hará justicia y sin demora ¿Cuántos están acá? No obstante cuando venga el Hijo del Hombre Encontrará fe en la tierra En este mes de perseverancia queremos compartir contigo un tema titulado Persevera en tu familia Muy importante perseverar en la empresa Muy importante perseverar en terminar esa carrera en la universidad Muy importante perseverar en conquistar a la mujer que te gusta ¿Cuántos solteros dicen amén? Pero en el orden de Dios Tú sabes no había esos guerrilleros al margen de la ley Nada de esas cosas Cosas claras delante de Dios en santidad Según los procesos que te hemos enseñado Que bendicen tu vida Importante perseverar en prosperar financieramente En alcanzar tus sueños Pero que tal perseverar en todo eso y dejar la familia de un lado No es la voluntad del Señor Dios quiere que tú perseveres en ganar a tu familia Y te recuerdo que es perseverancia Mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar La perseverancia es fundamental para lograr el éxito El que abandona cuando intenta una vez y no le salen las cosas Ese no va a lograr el éxito Todos tenemos en algún momento que perseverar en algo hasta lograrlo ¿Alguien le ha tocado perseverar en algo? La vida cristiana es de perseverancia En la vida cristiana muchas veces nos desanimamos Muchas veces las cosas no salen Gente nos hiere La vida cristiana no es color de rosa La vida cristiana incluso es una batalla cada día Pero es una batalla de perseverancia Dice la palabra los que perseveren hasta el fin serán salvos Es de perseverar Incluso comenzando por romper las barreras que tienes en tu mente Eso es lo primero que tienes que perseverar Porque tu peor enemigo eres tú mismo Ni siquiera es el diablo Ya el diablo fue vencido en la cruz ¿Alguien cree eso? Pero a veces mi princesa en el desánimo y en el desmayar Estamos echando la culpa al diablo Diablo me hiciste esto Diablo me hiciste lo otro Y el pobre diablo diciendo No, no, yo eso no fui Ten misericordia de mí Eso no lo hice yo Fuiste tú mismo Claro, somos nuestros peores enemigos Porque a veces la mente nos juega pasadas Y nos lleva a desmayar Y a desanimarnos Y no seguir perseverando Tu primera batalla La primera batalla que tienes que ganar Es contigo mismo en tu mente ¿Sí buenas? Pero ¿Qué significa también ser perseverantes? Ser constantes, forzado Tener fuerza, voluntad y determinación Vas a tener que luchar contra las distracciones Que sí que se van a presentar Y tal vez se te están presentando Una abundancia en este tiempo Llegaste a Cristo Y quieres santificar tu sexualidad Quieres santificar tus sentimientos Y dices me mantengo Sin entregar mi cuerpo Hasta que honra al Señor en un altar Eso el mundo no lo comprende Eso el mundo no lo aplaude Pero tú estás en ese sentir Y se te aparece la regalada O se te aparece el regalada Y no estás esperando Que un regalé o un regalada Sea bien feo O bien fea No, porque eso no será distracción Horrible Eso no va a ser distracción El diablo sabe Qué tentación va a poner delante de ti Pero tienes que estar firme Y hoy te vamos a enseñar Cómo estar firme Y no dejarte distraer Porque la perseverancia Va a mandar toda tu concentración No de un día De todos los días Hasta que logres Lo que Dios tiene para ti Y prepárate Porque ahí vas a tener Que seguir perseverando Porque Dios tiene para ti Muchas bendiciones Muchos milagros Muchas promesas Alguien que lo cree Alaba al Señor Con todo su corazón ¿Qué necesitamos mi princesa? Para perseverar Y ganar a nuestra familia Dos cosas Número uno Perseverar en la oración Tremendo porque la palabra Que acabamos de leer Nos está narrando La manera como Jesús Expuso una parábola Nos dice que Él estaba contando A sus discípulos Que había un hombre Que era injusto Y era juez Se suponía que este hombre Si era juez Debía ser justo Pero no era todo lo contrario Era un hombre Que no temía a Dios Y se encontró Con una viuda Que necesitaba Que le hicieran justicia Y va donde este juez Y le dice Juez por favor Yo necesito Que usted me ayude Con esto Yo necesito Que me haga justicia Frente a mi afrenta Y ese juez No quería pararle bolas Pero ella insistía Insistía Y juez por favor Y yo me la imagino En la mañana A las 10 de la mañana Parada en la puerta De la casa Aquí hubo juez ¿Qué pasó? Hágame justicia Y este señor Se cansó O sea dijo Si yo no me la quito De encima Esta señora Me va a matar Entonces le hizo justicia Pero luego Jesús dice Cuanto más Dios No le va a hacer justicia A sus hijos No va a responder El clamor de sus hijos Que oran con perseverancia Pero aquí está la clave La oración perseverante Provoca milagros A veces queremos ver Los resultados inmediatamente Y como no suceden Pues nos desanimamos Pero el poder de la oración Perseverante Hace que una persona Tenga fuerzas Aun cuando no ve los resultados Hace que una persona Pueda seguir creyendo en Dios Aunque aparentemente Las cosas parecieran Que nunca van a suceder Pero cuando tú Te presentas delante de Dios Con esa situación Que te está robando la paz Que te está angustiando Alguna situación Que se esté presentando En tu familia Alguna enfermedad Que estés llevando O que alguien En tu familia Esté llevando Y le dices Al Espíritu Santo No una vez al mes Sino varias veces En el día Señor Yo te presento Esta situación El poder que existe En la oración Perseverante Hace que ocurran Las cosas Pero hace algo Mucho más poderoso En tu vida Y es que te acerca Más a Dios Hay gente que Si no tiene problemas No ora Pero hay gente Que con problemas Busca al Señor Y ora a Dios Para que Dios responda Y es como la oportunidad Que tienen en el día Para acordarse Que existe Dios El tema es que Cuando tú oras Con perseverancia Por esa situación Que se te está presentando Y que es como La oportunidad Que te estás acercando A Dios Por eso que está pasando Tú eres beneficiado De tener una relación Con el Señor Y de conocerlo Profundamente De recibir De parte de Él Su revelación Sus fuerzas De saber que cuentas Con un amigo Las 24 horas del día Que si te despertaste A las 3 de la mañana Y no puedes dormir Porque esa situación No te deja tranquilo Porque ese problema En tu casa Te está robando El sueño Sabes que puedes Llamar a Dios Y Dios va a estar Allí para ti Entonces empiezas A conocer a un Dios Más cercano Empiezas a conocer A un Dios Incondicional Pero sobre todo A un Jesús Que no te va a fallar Y que te va a ayudar A resolver la situación Que estás pasando Un Dios que Tiene el control De todo Y ese es el poder De una oración Perseverante Cuando tú Perseveras en la oración Te fortaleces Porque la oración Perseverante Te prepara Para enfrentar La tentación Y vivimos situaciones Difíciles Muchas son porque Vienen a nosotros Provocados por otros Pero otras Porque nosotros Las buscamos Porque nosotros Tomamos decisiones Guiadas Por las emociones Negativas Que muchas veces Nos dominan Y esas situaciones Negativas Hacen que caigas En pecado Que caigas Ante la tentación Que el diablo Te vea débil Y te envíe la trampa Pero si tú Estás en oración Constante Vas a recibir De parte del Señor El discernimiento Y la capacidad Para estar alerta Y no caer en la trampa Si quieres saber Una definición De tentación Es eso Es una trampa Que el diablo Te pone Para que tú Caigas allí Y si hay algo Que tú ya has visto En tu vida Que ha sido restaurado El enemigo Siempre va a buscar La manera De meterse En tu camino Para estorbarlo Si tú viste Que ya pudiste Superar alguna Situación familiar Que si estabas Pensando en divorciarte De tu esposa Y ya las cosas Se arreglaron Tú no puedes pensar Que no va a ocurrir De ahí en adelante Nada más Se van a presentar Trampas Que el enemigo Va a enviar Para que lo que costó Para lo que se restauró Con esfuerzo Con sudor Con doblegar la carne Vuelva otra vez A abrirse esa herida Vuelva otra vez A presentarse ese problema Y ese hogar Se ha destruido Porque el pecado El pecado Es atrevido muchachos El pecado no respeta No respeta Edades No respeta Que una persona No ore Hasta el que más ora El pecado Se le presenta Las trampas Del diablo Se presentan Pero cuando tú Tienes Esa conexión Con el Señor Vas a tener El discernimiento De saber Cómo actuar En esos momentos Donde uno a veces Se queda como Paralizado Que se presentó No lo esperabas Y yo ¿Qué hago aquí? ¿Qué digo? ¿Cómo respondo? Dios te va a dar La capacidad Y la severidad Porque te estás llenando De Él Perseverantemente Constantemente Y te va a decir Cómo actuar Y entonces Quien va a hablar A través de ti No eres tú Es el Señor Al cual has buscado Perseverantemente Quien se va a manifestar A defenderte A través de ti A hablar a través de ti Porque es que el pecado Es así El pecado No solamente Es atrevido Sino que el pecado Hace que una persona Sea seducida Para que caiga en él Y para que deteriore Lo que el Señor Quiere hacer O lo que el Señor Ya hizo Una restauración Que ocurrió en la familia O lo que va a ocurrir O la restauración Que está a punto de verse Entonces llega ahí El diablo Y pone la trampa Pone la cizaña Para que uno sea infiel Para que uno dañe Y deteriore El propósito de Dios Y uno se convierte En un instrumento Del diablo De destrucción Por caer en ese pecado Pero Dios te quiere usar Como un instrumento De sanidad Para tu casa Y perseverar En la oración Te va a permitir Identificar Esos ataques Del enemigo Una vez una persona Cae en pecado El diablo Va a buscar El momento específico Para que esa persona Sea descubierta Y avergonzarla Porque el pecado Es así Avergüenza Para que las consecuencias De ese pecado Sean evidentes En tu vida Y te avergüence Para que haya destrucción En un hogar Que primero Buscaba a Dios Que en el 2008 Se entregaba al Señor Y en el 2018 Completamente destruido No era pues Que eran cristianos Y los que están alrededor Que conocían esa historia Dejen de creer en Dios Y lo hacían O los que nunca creyeron Y llegaron a ver Ese testimonio Se desanimen Pero la oración Te protege De todos esos ataques Del enemigo Y te permite estar Alerta Porque el enemigo Está al acecho ¿Cómo les parece Que mi esposo Y yo hacemos Todo juntos Nos encanta Todo lo que hacemos En la vida Incluso ir al baño Lo hacemos juntos Y vamos al gimnasio Juntos Pero mi esposo El jueves pasado Tenía una gripa Estaba tan maluco Estaba muy Muy maluco Y no fue Dijo Yo me voy a quedar Yo no voy a ir al gimnasio Y yo como estoy Disque juiciosa Pues porque mi esposo Está ahí conmigo Porque ustedes saben Que a mí no me gusta El ejercicio Yo dije Listo Yo voy a tener Dominio propio Y aunque tú no vayas Yo voy a ir sola Entonces fui al gimnasio Yo me enfoqué En mis ejercicios Mi rutinita Los que me enseñó Kelly los hice Cuando bueno Salgo yo del gimnasio Voy bajando la grada Ya me voy para Para el carro Cuando llego yo Y escucho Disculpa Yo sé que eres un poco Como Informada de mi parte Acercarme así A ti Y decirte Lo que te voy a decir Pero A mí me gustaría Que tú me dieras Tu teléfono Para salir contigo Y en ese momento Yo me quedé como Pues te tengo que decir algo Primero Mucho gusto Mi nombre es Diana Segundo Yo soy casada Soy casada Y amo muchísimo A mi esposo Y amo muchísimo Al Señor A Dios Porque yo soy cristiana Y te digo una cosa Dios tiene un propósito Muy grande contigo Por algo será que Tú estás hablando conmigo Porque Dios No hace nada Por casualidad Sino con un propósito Muy grande Quiere decirte Que lo busques Que vayas a la iglesia Que busques Acercarte al Señor Y vas a ver Cómo Dios Va a permitir Que puedas conocer A esa mujer Que Dios Tiene para ti Porque Dios Tiene una mujer Especialmente Preparada para ti De esas de las buenas Porque las hay Les decía yo Les decía yo Esas mujeres Que son fieles Y que te puedas Casar con ella Entonces me dice Oh Eso quiere decir Que tú y yo No podemos salir Y yo no No podemos salir Pero si tú quieres ¿Por qué no me das Tu teléfono Más bien Y yo se lo doy A mi esposo Para que te llame Y este sábado Te vayas a la iglesia Entonces No sé si está acá Bienvenido Bienvenido Si está acá Cómo estás Estás tu casa Él es mi esposo Del que te hablaba El caso es que Si tú quieres Yo le doy los datos Para que vayas Nosotros nos reunimos En las vallas Todos los hablen Me dijo No, no Yo solamente quería Salir contigo Porque tú eres muy bonita Nada más Así Porque es que Imagínate Cómo quería el diablo Que uno cayera en tentación ¿Sí o no? Pero cuando uno está firme En la oración Por más de que sea mono Ojiclaro y alto Pero no tan lindo No, no mi amor Es que Por Dios Uno tienes comparación Eres Mi papacito hermoso Es más Esta noche hay Juegos pirotécnicos Ella lo dijo Ella se comprometió Si yo tenía que desquitarme Porque siempre me lo dice Y me coge ahí Y me pone así Entonces no Ya me toca a mí Mi amor El caso es Ser sensibles A esas cosas Yo tengo que decir algo Apenas mi esposa Llegó del gimnasio Entró por la puerta Y me dijo Te tengo que decir algo ¿Qué te pasó? No, es que Yo tengo que ser Tengo que decirlo Ser coherente Con lo que tú estás diciendo Claro Porque una persona Que está en tentación No teme a Dios Fácilmente dice Nadie me está viendo Veámonos en tal lugar Un mono Azul Pinta Alto Gringo Que trauma Con su hablado Todo ese tema ¿No? O sea Una persona que no está En oración Como dices tú Que está perseverando Pues seguramente Se la juega Y por otro lado También que el Espíritu Santo Lleva a eso ¿No? O sea Lo primero que hizo Mi esposa Es contar Mira te tengo que contar Lo que sucedió Ahí esa A esa transparencia Lo que te inspira La presencia de Dios A siempre hablar Y moverte en la verdad Lo que tú estás hablando Es demasiado importante Porque no es solamente Perseverar para ganar A aquel que no conoce De Cristo en nuestra familia Sino que es perseverar Para aquellos hogares Que ambos son cristianos Perseverar por su hogar Y no dar opción Para el divorcio Nunca La opción es la oración La opción es meterte Con Dios La opción es salvar tu hogar La opción es sacar Al diablo La opción es sacar La ira El enojo El orgullo Pero el matrimonio Es para toda la vida Y esa es la voluntad Del Señor Y los que están en noviazgo En proyecto de casarse Con ese Esa convicción En su corazón Deben llegar al altar Yo me caso Y es para toda la vida Hasta que Cristo venga Por su iglesia O hasta que la muerte Nos separe No puedes tener En tu mente En tu corazón Lo que el mundo te dice Y la oración La intimidad con Dios A eso es lo que te inspira Aunque el mundo diga Otras cosas Aunque las cosas Se tornen difíciles En la relación Aunque el hombre Sea desordenado Que eso no pasa Con los hombres De misión Para las naciones Aunque la mujer Sea cantaletosa Que eso tampoco Pasa aquí Tú vas a perseverar En oración Y en amar La oración Te va a inspirar A amar Y el amor Cubre multitud De faltas Y no darás opción Al divorcio A destruir hogares A destruir familias A afectar hijos Amén Esa es la mía Entonces cuando tú Estás en oración Eres primero sensible A esas situaciones Y no dices Como que yo no le veo Nada de malo Pues yo le voy a dar Mi teléfono Y lo evangelizo Por whatsapp No haces esas cosas O sea tú te adelantas Tú no obvias nada Tú no dices Eso que tiene de malo Sino que Dios Pone en tu corazón Esa inquietud De que tú no puedas Ceder frente a la tentación Y que tú te tienes Que cuidar Ay es que tan exagerada La pastora Vea dígame como usted Quiera Pero yo sé que lo que hice Agradó al Señor Y eso me importa Más que cualquier otra cosa Y punto ¿Usted cree que el diablo Con ese papayazo No va a creer Que yo le sea fiel A mi esposo Que llevamos 8 años Ahorita en diciembre De casados ¿Usted no cree Que quiere destruir Mi hogar Presentándoseme Como el ángel de luz Pues por supuesto Quien está detrás De todas esas maquinaciones Aparentemente normales De esa tentación Que se te presenta Porque el diablo Aparte de ser atrevido Y de querer avergonzar A una persona Es muy sutil O sea Él no va a ir Como tan evidentemente A tentarte Él busca la manera De meterse Y bueno Lo logré aquí Ya me metí Por este rotico Ahorita voy a mirar A ver si me puedo meter Más profundo Y entonces empieza A la persona Vivir en su vida Luchas Que si empieza A ceder a esas luchas Se empieza a convertir En una bola de nieve Que cada vez Empieza a crecer Y a crecer Y a crecer Hasta que se encuentra Completamente envuelto En eso Y después no sabe Cómo salir Usted mejor dicho No le abra puertas Al diablo Córtelo desde el principio De una vez O sea Espérate Nada tengo que hacer Con esto Nada tengo que hacer Haciendo aquello Nada tengo que estar Tomando refajos Eso tiene licor Yo no tengo por qué Estarle abriendo puertas Al diablo No Son pequeñas zorrillas Que luego me van a querer Que yo invite otra cosa Ay pero tan exagera A mí no me importa Pero yo sé Que si yo abro puertas Al diablo El diablo No va a ignorar Ese papayazo Y tú tienes que guardar Tu corazón En esa sensibilidad Pero que solamente Te la da una conexión Con Dios Y te prepara Para la tentación Entonces es muy importante Eso Persevera En la oración Lo segundo es Perseverar En tu ejemplo Perseverar En tu ejemplo Mi esposo Tiene que ver con eso Mi princesa Perseverar En el ejemplo Porque de nada Te sirve Que tú ores Y tengas callos En las rodillas Pero cuando te levantes De orar Tu vida Siga siendo Como cualquier mundano Alguien que no Conoce al Señor Alguien que no es Coherente Con lo que ora Con lo que lee En la palabra de Dios No, cuando estamos Llenos de Dios Eso será evidente En nuestras vidas Se va a notar Que el Espíritu Santo Mora en nosotros Amén Y muy importante Para ganar A tu familia Inspirar Aquel que no Conoce de Dios A que busque Del Señor No convertirte En tropiezo Sino en inspiración Para aquel papá Que tal vez Te veía como Una persona Desobediente Rebelde Grosero Pero que ve un cambio Una vuelta De 180 grados Un cambio completo En tu vida Y empieza a ver Bueno y este Que le pasó Que le hicieron Empezó a ir a una iglesia Y le lavaron el cerebro Gloria a Dios Estaba cochino Esa cabeza Le lavaron el cerebro Le cambió la mente El Señor Y entonces Empiezas a inspirar A ese papá Yo quiero estar Donde mi hijo Fue cambiado Empiezas a inspirar A esa esposa Que tal vez No quiere con el Señor Esos hijos Que están tomando Tal vez mal los pasos Pero es el ejemplo No es El simplemente hablar O el mandar Es el ejemplo Es tu mayor predicación Tu ejemplo Es tu inspiración Y es perseverar En dos cosas La oración Y la inspiración Sucedió con mi papá Mi papá murió Hace 17 años Vamos para 17 años Ahora en agosto Y la muerte Fue repentina Nadie lo esperaba De un momento a otro Entró a la clínica Le iban a hacer un tema Para destapar arterias Que las tenía Obstruidas Pero no lograron hacer algo Entonces programó Una siguiente cirugía Y un día antes De su muerte Que nadie la esperaba Ni él la esperaba Un día antes De su muerte Un hombre Que no quería Nada tener que ver Con la iglesia cristiana Que no quiso Recibir a Cristo En su corazón Porque era muy católico Muy religioso Muy de tradiciones Incluso cuando yo era pequeño Me acuerdo que me obligaba A ir a misa Tratando de inculcarme Las cosas del Señor No de la manera Que debía ser Según la palabra Pero si con esa pasión De enseñarme a buscar a Dios Un hombre que decía Yo una vez Mi hermana Que inició primero Los caminos del Señor Lo invitó a la iglesia A esta iglesia Pero cuando estábamos En la tercera norte Y me di cuenta ella Que salió En medio de la celebración Y dijo No eso es mucho ruido Y no, no me aguanto eso No me gusta No me gustan los pastores Y todo eso Y recuerdo yo Un día antes de morir Con una promesa Que Dios me había dado Yo y mi casa Serviremos al Señor Estaba ahí En su cama Y me acerco yo Y le digo Mira papá Te gustaría recibir a Cristo En tu corazón Y una persona Que no quería nada Me dijo Ah bueno Está bien No sabía Que se iba a morir Él no sabía Nadie lo sabía Entonces digo Ah esperemos Que llegue el resto De la familia Entonces llegaron Mis hermanas Llegó mi mamá Y le dije Vamos a tomarnos Todos de las manos Y vamos a recibir a Cristo En el corazón Y hice una oración de fe Mi papá hizo la oración de fe Yo sé que por esa oración Él fue salvo Él está en el cielo Hace 17 años El Señor lo llevó a su presencia Al otro día Entró a cirugía Tuvo una neurisma Se le reventó la horta Y murió Instantáneamente Nadie lo esperaba Fue muy duro Fue un impacto muy fuerte Pero recuerdo que en esa oración Todos oraron Recibieron a Cristo en el corazón Y mi hermana En el video Mi hermana mayor Estaba con los ojos abiertos Yo me abrí un ojo así Y dije A ver si también Estás orando Bien dura Bien dura también A ver si está orando Cuando yo la veo Está así No hizo nada Se quedó así Quieta Yo bueno Mi papá recibió a Cristo En el corazón Está bien Yo creo que esa promesa Seguirá y cubrirá Toda mi familia Y seguí Y pasaron los años Pasaron unos 14 años Porque hace 3 años Mi hermana La dura Recibió a Cristo En el corazón Y esto es más loco Todavía Nunca te des por vencido En perseverar Por tu familia Porque tu familia Va a llegar a los pies Del Señor No importa que lo veas Durísimo Religioso Mundanísimo Te critica Porque venís a la iglesia Se burla de vos Porque venís a la iglesia Eso no te importe Dios va a tocar Ese corazón Así sea el corazón Más duro Y lo verás aquí Levantando sus manos Lo vas a ver chillando Y te vas a burlar No mentiras Hace 3 años Recibe a Cristo En el corazón Y después de eso Decide Formalizar Las cosas Con el que ahora Su esposo Que aparecía en el video También Y vienen acá Y con mi esposa Hablamos Y oramos Y le decimos Vamos a proponerle Que nosotros los casamos Que nos vamos a casar Le dijimos Ay mira pues Nosotros Podemos Ah bueno ¿Cómo fue? Es que ella habló conmigo Ella habló conmigo Y me dijo Si yo me llego a casar Yo quiero que el mono Me case Y el mono Obviamente Porque O sea Yo lo he visto Yo conocía Cómo era mi hermano Antes Y cómo lo veo Ahorita O sea Él es un ejemplo Para mí Yo quiero que una persona Así me case En una persona Que yo no conozca Que no sé Cómo está su vida Matrimonial En cambio Qué mejor testimonio Que mi propio hermano Que lo conozco Entonces se casa Por lo civil Y nos da la oportunidad De casarla La que no quería Nada De la iglesia cristiana Nada De Dios La que cuando mi papá Se iba a morir Estaba así La misma Es la misma Que te estoy hablando Pero hablamos Entre mi esposa Y le dijimos Pero antes de casar Antes de casarlos Se tienen que bautizar Y entonces Nos buscamos Una piscina Por ahí Y allá Los metimos La que no quería Nada Para Dios No hay un corazón Duro Y sabes Que meditaba También Mi única abuela La que me quedaba Vivía en Nueva York En New York Y yo pensaba En eso Porque hablábamos Con mi esposa Cuando íbamos a Nueva York Ella tiene que recibir A Cristo Cuando será Que vamos A Nueva York Pues no la veo Muy cerca Pero resulta Que salió Un viaje Cerca En Nueva York Y yo le dije A mi esposa Esta es la oportunidad Mi abuela Ya está muy mayor Ya tiene más De 80 años Yo no sé Si esta es la última Oportunidad Que Dios le da A una mujer Católica Y sisisísima De recibir a Cristo En el corazón Y nos pegamos El viaje en bus Con un frío Un invierno Como no lo había visto yo Nos pegamos El viaje en bus Y llegamos A la casa De ella Compartimos con ella Y lo primero En cuanto me dé La oportunidad Abuela Haga esta oración Recibe a Cristo En tu corazón Un año después Se murió Pero está en el cielo ¿Cuántos creen Que esa misma promesa De que toda su casa Será salva De toda su casa Será para el Señor También va a suceder Contigo Pero hoy Dios Se está inspirando Mira La religión No salva Es una persona La que salva Una persona La que da eternidad Una persona La que lleva al cielo Y se llama Cristo No hay salvación Sin Cristo Y tú serás Ese instrumento En las manos Del Señor Para presentarle A Cristo A toda tu familia No importa El corazón duro No importa El que no quiere No importa El que te critica Ese hombre Esa mujer Ese joven Ese niño Rendirá su vida Al Señor Pero tú persevera En oración Persevera En ejemplo Persevera En inspiración Persevera En ser como Cristo Que el mismo Cristo Se va a encargar De tu familia Y no se van a ir Al infierno No se van a perder Alguien que lo crea Y alabe al Señor Con todo su corazón Lo que estaba torcido Se va a enderezar En el nombre de Jesús Las situaciones difíciles Son oportunidades Para acercar A las personas A Dios Identifica Qué situación difícil Hay en tu casa Y dile a ese tío Ven tío Ven oremos Porque yo sé Que Dios Te puede sanar De ese cáncer Y ora con ese tío Aprovecha Esas oportunidades De la situación difícil Para acercar A la gente a Dios Para acercar A tu familia Al corazón del Señor Y yo sé Que milagros Se van a desatar En el nombre de Jesús Luego tú los vas A testificar Y luego tu tío Tu abuelita Tu mamá Van a contar Que un día Su hijo Su sobrino Su nieto Oró por ellos Y Dios los sanó Y Dios los levantó Y Dios les provechó Así que ahí Donde está Cierra tus ojos Porque queremos Orar por ti Señor Creemos con todo El corazón Que la palabra Que has ministrado A cada uno De tus hijos Dará fruto Y dará fruto Evidente Dará fruto Perseverante No solamente Una vez Sino siempre Un fruto Perseverante Como lo habla Tu palabra Espíritu Santo De Dios Lleva a cada uno De tus hijos A perseverar En la oración Así como Aquella viuda Se presentó Delante de ese juez Y le insistía Todo el tiempo Que le hiciera justicia Este hombre No te temía Pero este señor Se cansó De tenerla allí Encima Respirándola en el cuello Que hizo justicia Cuanto más Señor Tú no harás justicia A tus hijos Y no responderás A la oración Que cada uno Te levanta Delante de ti Porque tú eres bueno Porque tú eres Dios Y tú tienes el poder De transformar Cualquier circunstancia Y ahí donde estás Dile Señor Yo quiero ser Más perseverante En la oración A veces Me he conformado Con orar Una vez al año Una vez al mes Cada quince días Cada que me acuerdo O cada ocho Que vengo a la iglesia Pero tu palabra Me habla de que Hay una clave Para que los milagros Se desaten Y es la oración Perseverante Y yo estoy dispuesto A ver milagros Desatados Al frente de mí Porque hay un corazón Que constantemente Te busca Que constantemente Ora Que persevera En creer En ser fiel a ti Señor Gracias porque Esa circunstancia Me ha acercado Más a tu corazón Porque si no fuera Por ese problema Yo ni oraría Porque si no fuera Por esa circunstancia Difícil Yo ni me acordaría De buscarte Pero sé Señor Que hasta estas cosas Están obrando Para mi propio bien Para que por la petición De mi abuelita Que tiene cáncer Yo ore Y me acuerde de ti Y me acerque a ti Señor Yo sé que te voy a empezar A conocer De otras formas Que no te conocía Voy a empezar A ver a un Dios Grande y poderoso Que es capaz De transformar Y de sanar De liberar De restaurar Porque me estoy Acercando a ti Porque te voy a empezar A buscar con más constancia Y mientras más te busco Mientras más persevero Más te conozco Pero más me preparo Para las trampas Que el diablo pone En mi camino Para destruir mi hogar Para destruir mi familia Me permite identificar Las trampas Que el diablo Le pone a mis hijos Le pone a mi hermano Me permite estar alerta E interceder a favor De esa circunstancia De pecado Que quiere destrozar Lo que el Señor Ha restaurado Y yo no voy a permitir Eso Señor Yo voy a ser perseverante Y me voy a preparar Para la tentación Para que cuando llegue El enemigo Y ponga esa piedrita En mi camino Yo la pueda identificar Y no caiga en la tentación No caiga en la trampa Me darás el dominio propio Que necesito Para poder ser firme Y constante En tus caminos Señor Porque ese es el poder De la oración perseverante Y Señor Seré testimonio Para mi casa Empieza a tomar Esas decisiones Que te lleven A hacer inspiración En tu casa Que te lleven A que la gente diga Yo quiero buscar del Señor Porque es que Pablo Me dice Que Dios puede liberarme Y yo necesito Ser libre de las adicciones Porque tú Les das testimonio Porque tú No cedes ante la tentación Porque tú Los inspiras Con la manera Como tú les hablas Como los tratas Porque eres diferente Porque cada vez Que llegan a tu casa Sienten una atmósfera De paz No te ven peleando Con tu esposo No te ven alegando Con tus hijos Te ven en un estado De paz Ven a alguien diferente Que conocieron Años atrás Ahora Y yo te pido Señor Que cada uno De ellos Con las decisiones Que está tomando Tú les respaldes Y que ellos puedan ser Muy útiles En tus manos Altamente productivos Para ganar Sus familias Para ti Para ganar Sus corazones Aún el más duro Acercarlo a ti Señor Porque ellos Se han determinado A ser perseverantes Hasta el último momento Aprovecharlo Las situaciones difíciles Que se presentan Como oportunidades Para acercar Su familia a Dios Esa situación En su casa Que el hermano Se fue a la calle Está en las drogas Es la oportunidad Para volver a acercar El corazón De esa familia Al Señor Ellos van a ser Sensibles A esas oportunidades Y van a ser Esos instrumentos En tus manos Para ministrar El corazón De esa mamá Que está vulnerable Que tiene un corazón Destrozado Porque su esposo La dejó por otra Ese hijo Será el instrumento De sanidad Para su casa Y yo te doy Gracias Porque esta palabra Les ha traído Libertad Mientras tú Sigues ahí Con tus ojos Cerrados Orando Y permitiendo Que el Señor Ponga su espíritu En tu corazón Y te ministre Con su paz Haciéndote convencer Que Él ha escuchado Lo que tú le has dicho Me escuchas Lo que te voy a enseñar En ese mismo ambiente No fue un hombre Ejemplo En llevar a su familia Sacar adelante A su familia En el propósito De Dios Cuando en aquel entonces Toda la maldad Se había multiplicado En la tierra Y quedaba Un hombre Íntegro El Señor Toma la decisión De borrar A todo ser humano Porque estaba Cansado del pecado Estaba cansado Que la gente Le fallara Que la gente Le mintiera Estaba hastiado De la infidelidad De la gente Preferir el pecado Que preferir a Dios Y Él dijo Yo voy a destruir La tierra Pero solamente Vio a uno íntegro Y ese fue Noé Un hombre que sí Se mantuvo fiel Al Señor Un hombre que sí Que se mantuvo fiel